No, afecta, nos está privando de nuestra fuente de trabajo. La medida de fuerza nos priva de nuestra fuente de trabajo. Es enorme, es enorme el daño que se causa. Bueno, se causa a la justicia, o sea, son 16 millones de habitantes de la provincia que carecen de justicia y 60.000 abogados que no pueden trabajar. ¿Por qué se le dice al cliente? Que están de paro. ¿Y el cliente lo entiende? Y el cliente lo entiende, sí, el cliente lo entiende. El tema es que no puede haber una provincia sin justicia. No es viable la provincia sin justicia. Ayer tuvimos la reunión de los 20 presidentes y, bueno, resolvimos exigir a los tres poderes del Estado la inmediata solución del problema. Hoy se promueve una acción de amparo tendiente a este objetivo y adelantamos que en el caso de que esto no tenga una resolución inmediata, vamos a solicitar la intervención del Poder Judicial de la provincia. ¿Qué implica esta intervención? La intervención implica que se aboque al tratamiento del tema el Congreso de la Nación. Y, bueno, quedan todos los jueces en comisión suspendidos en sus funciones en toda la provincia. ¿Hay antecedentes de una medida de este tipo? No hay antecedentes de que se haya concretado. Hay antecedentes, me comentaron, en el año 54 hubo una petición, en este sentido, por parte del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires. Que no avanzó. Que no avanzó. Evidentemente, si el Poder Judicial no está en condiciones de funcionar, hay que tomar medidas drásticas. No puede haber una provincia sin justicia. Es uno de los pilares básicos que hacen a la existencia del Estado de Derecho. Este amparo que solicitaron, ¿ante quién lo presentaron? El amparo se presenta en la Ciudad de La Plata. Lo presenta el Colproba. Se podrían haber presentado amparos en todas las jurisdicciones. Pero bueno, se centralizó en La Plata, se evaluará después si se hacen más amparos, pero se presenta en la Ciudad de La Plata. ¿Ante qué? ¿Un juez provincial? ¿Un juez federal? No, no, no. Justicia provincial y va por el sorteo que indica la ley de amparo. Puede caer en cualquier juzgado de La Plata. Digo, ¿ellos mismos tienen que decidir si se interviene el Poder Judicial? No, no, no. El amparo no pide la intervención. El amparo le pide que solucionen el problema. O sea, lo que tienen que hacer es solucionar el problema. Nosotros no podemos solucionarlo porque nosotros no somos los empleadores de los empleados judiciales. Nosotros es un conflicto en el cual, en teoría, no tenemos nada que ver, pero es el conflicto que hace que no podamos trabajar. ¿Y el lucro cesante? Y el lucro cesante, Moreno General Rodríguez planteó el inicio de una demanda por lucro cesante. Es mucha plata. Estamos perdiendo, calculó, 30 millones de pesos diarios los abogados de la provincia de Buenos Aires. Son 60.000 abogados. Calculamos, estimamos mínimo el daño en 500 pesos por abogado. Por 60.000 son 30 millones. Con la cantidad de días que transcurrieron, estamos hablando de, no sé, 800, 900 millones de pesos que los abogados de la provincia de Buenos Aires perdimos de ganar, pero es nuestro sueldo, nuestro pan, nuestro sustento. El 70% de los abogados de la provincia de Buenos Aires son monotributistas de la segunda categoría, empezando desde abajo. O sea, es nuestra propia subsistencia esto. No es una cuestión, la palabra honorario viene de honor. Se nota que los abogados tenemos este lenguaje antiguo, la foja, ese tipo de palabras, pero honor, honorario, se trabaja por el honor. Nosotros, sí, obviamente que trabajamos por el honor, pero tenemos que vivir, tenemos que mantener a nuestras familias, sí, o sea, que lo nuestro es muy elevado, la justicia, los valores fundamentales, por supuesto, pero evidentemente, si no ganamos para el mínimo, para nuestro sustento, se nos complica mucho.